¿Alguien sabe hacer magia? No me lo creo. Todas, todas, somos capaces de hacer magia. Yo tengo mis propias palabras mágicas y son Esto es pa' mí. Funciona. Bueno, soy Noemi Carrión, vengo de Alicante y convertí a Madrid en mi hogar. Cuando llegué aquí, pensé Esto es pa' mí. Y ya llevo aquí 20 años, ¿vale? Tenía 21, ¡uh! Y dejé la comodidad, la seguridad, los abrazos, los besos de mi familia Y me vine aquí a cumplir un sueño, vivir de mi pasión. Era la voz. Vivir de la voz. Empecé cantando en la década prodigiosa. Luego hice musicales también. Pero antes me fichó Sony Music y conseguí ser número uno en listas de ventas de muchos países. Muchas gracias. No así, no así en España, porque coincidió con la primera edición, el lanzamiento de la primera edición de Operación Triunfo. ¿Os acordáis? Yo también. Pero bueno, luego hice un musical, Queen, We Will Rock You, no sé si habéis estado. El propio Brian May me hizo el casting. Yo me moría de los nervios, o sea, lo tenía yo enfrente y era como... Me temblaba todo. Pero sentía como una fuerza que me venía de dentro, una ilusión, unas ganas de hacer las cosas y, sobre todo, un amor por lo que yo hacía, que era como que... Las palabras mágicas. Esto es pa' mí. Y conseguí uno de los papeles protagonistas. Fácil. Luego, detrás de Queen, We Will Rock You, hice también... Uy, qué mal se me da el inglés. We Will Rock You. Es como... Bueno, también hice, como corista personal, también estuve con grandes artistas, como Rafael. Y fue toda una experiencia. Hice muchas teles, muchos programas de televisión. Lo que quiero deciros es que todo esto lo conseguí siempre, aparte de porque me formé y me preparé para ello, pero lo que me hacía conseguir las cosas siempre era la actitud. La actitud, cuando conectaba con eso que tenía yo dentro, con esa pasión que yo sentía dentro, y era como... Es que yo quiero hacer esto, es que me gusta hacer esto, es que disfruto hacer esto, haciendo esto. Lo sentía tan, 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 tan adentro que es que me salía para afuera y no podía evitar decir las palabras mágicas, que son... Pero así ni hacemos magia, ni hacemos nada. Así, esto es para mí. No. O sea, vamos a coger fuerza, ¿vale? Hay que decirlo sintiéndolo, con pasión y creyéndotelo de verdad, de decir, esto es para mí. ¿Vale? A la de tres. Una, dos, tres. Esto es para mí. Ope, como suena. Y ahora un momento. Vamos, el cuerpo es muy necesario para que la magia funcione. Entonces, ¿vale? Una, dos, tres. Esto es para mí. Es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Cuando vas con esa actitud y dices esas palabras mágicas, no puede ser de otra forma. Pero no todo fue un camino de rosas. Menos mal. Bueno, me iba muy bien. Me iba muy bien. Profesionalmente, personalmente. Y decidí ser madre. Dos veces. ¡Ay, la maternidad! Algo inesperado llamó a mi puerta. El miedo, la frustración, la soledad. Tenía a mi familia súper lejos. Mi pareja viajaba constantemente y me sentía tremendamente sola. Y muy triste. La verdad es que el miedo me engulló. Me quedé sepultada bajo los miedos. Dejé de creer en mí y dejé de decir las palabras mágicas. Esto, sin embargo, sirvió para que mi yo auténtica, la de verdad, la de la pasión, surgiera todavía con más fuerza, me dijera, ¡eh! No lo estás enfocando bien. Estás intentando vivir una vida que ya no existe. Ha cambiado todo. Y no ves la nueva realidad que tienes frente a ti que está llena de oportunidades. ¡Llena! ¡Aprovechalas! Era como que me había quedado anclada y no evolucionaba. No lo veía. Así que la única opción que me quedó fue crecer. Y crecí. Hoy vivo exclusivamente de mi pasión, de la voz. Y además le he añadido la comunicación. También soy locutora, actriz de doblaje. Me lo paso pipa poniendo vocecitas a los dibujos animados que ven vuestros hijos. La princesa Sofía de su mamá. Esa soy yo. Me lo paso pipa. Y lo mejor es que lo disfruto. Lo disfruto un montón con mi familia, con mis hijos. ¡Ay, que me llegué a esto! Que ya estuve sonando esto. Que me vaya. Que bueno, que conectéis con vuestra esencia. Que, por favor, es eso. Conectar con el amor, con la pasión que sentís dentro. Y siempre, 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 pase lo que pase. No dejéis de hacer magia, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.